Me he venido humillado ante ti A pedir que me entiendas en tus manos A pedir que renueves mis fuerzas Porque siento que estoy desmayando A pedir que renueves mis fuerzas Porque siento que estoy desmayando Fuiste tú quien prometió descanso Para el hombre irá bajado y cargado Eres fuente de eterna quietud Eres tú lo que yo ando buscando Eres fuente de eterna quietud Eres tú lo que yo ando buscando Mira mi condición Señor Mira que lo he intentado Pero las fuerzas se me van Y ya me siento agotado Mira tu siervo Señor Mírame aquí humillado Estoy, estoy orando Señor Pues quiero ser renovado Estoy orando Señor Pues quiero ser renovado Mira mi condición Señor Mira que lo he intentado Pero las fuerzas se me van Y ya me siento agotado Mira tu siervo Señor Mira tu siervo Señor Mírame aquí humillado Estoy orando Señor Pues quiero ser renovado Estoy orando Señor Estoy orando Señor Pues quiero ser renovado Renuédame Señor Estoy orando Señor Estoy orando Señor Estoy orando Señor Te oando Señor Señor Tu siervo